¿Cómo le explicarías a alguien en qué ha consistido la Alincana? Pues yo no diría como un concurso, sino más bien como una manera de enseñanza. Ha sido la manera en que todos los alumnos han podido aprender sobre literatura y además divertirse participando en equipo. Ha sido un prueba muy variada que te enseñan también muchas cosas, como por ejemplo autizona. ¿Qué te ha parecido la Alincana? Bueno, pues a mí la verdad me ha parecido bastante entretenida, te lo pasas muy bien con los compañeros y además aprendes. ¿Cómo habéis sido jueces? ¿Qué os ha parecido? Pues a mí me ha parecido muy bien, me ha parecido muy divertido y no, pues a mí me ha parecido. ¿Cuál ha sido la opinión tuya de la Alincana? Me ha parecido un poco interesante porque además yo pensaba que las pruebas iban a ser más aburridas, pero no, al final han sido incluso difíciles algunas. Y ha sido una prueba que tenés que organizarte con tus compañeros y te ponés nervioso y no sé. Me ha parecido muy chulo, se debería hacer más Alincana como esta en el instituto porque ha estado muy bien. ¿Cuál ha sido tu opinión sobre la Alincana? Lo primero es que ha sido muy divertida y me parece un buen método para que los niños salgan y se diviertan y aprendan también mucha literatura. Y me ha encantado trabajar con mi equipo y ya está. Yo la Alincana. Muy divertida y tan guay las pruebas. Sí. No son muy difíciles y son divertidas. ¿Cómo te ha parecido lo que se ha realizado ahora de la Alincana? Me ha parecido muy bien porque no en todos los centros hacen este tipo de actividades y había pruebas de todo tipo y me ha gustado mucho. ¿Qué te ha parecido en la Alincana? Me ha parecido muy divertida por una parte por la prueba y por otra porque los compañeros se ponían muy nerviosos y eso me da la... Tú has sido colaboradora de la Alincana. ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido divertido eso de los disfraces y de ver que los concursantes no daban ni una, pero es que se nos ha hecho muy largo a todos los que estábamos disfrazados. A ver, ¿qué te ha parecido la prueba? Bien, ha estado muy bien. Ha sido un poco difícil para unas cosillas y para otras está muy bien, ¿verdad? Dime, ¿qué te ha parecido, Enrique? Pues divertido, ha estado entretenido y bueno, una nueva forma de aprender. Ya, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido interesante y muy divertido. ¿Qué te ha parecido, Carlos? A mí me ha parecido entretenido porque así aprendemos más sobre la lectura. ¿Y a ti, como colaborador, cómo te ha parecido la Alincana? Pues me ha parecido una forma bastante divertida de poder ver la cultura general que puede llegar a tener un centro y de divertirse. ¿Qué te ha parecido, Masi? Ha sido una experiencia muy divertida, pero bueno. Más también. ¿Y a ti sabes? Ha sido muy divertido, una experiencia muy divertida. ¿Qué te ha parecido también? Bueno, pues me ha parecido, ha estado súper bien organizado. No he participado como alumno, sino como colaborador TIR y me lo he pasado estupendo.